Novena en honor a Nuestra Señora del Rosario de Pompeya Para alcanzar las gracias en los casos más difíciles y desesperados ¿Quieres conseguir aquello que pides? Reza la novena de la Virgen de Pompeya, Sampío Epitralcina Por el Beato Bartolom Lombo Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén Oración Inicial Oh Santa Catalina de Siena, mi protectora y maestra Tú que proteges a tus devotos cuando rezan el Rosario de María Asísteme en este instante y dígnate rezar conmigo la novena en honor de la Reina del Rosario Que ha colocado el trono de sus favores en el Valle de Pompeya Para que por tu intercesión obtenga yo la gracia que deseo Así sea Dios, venid en mi ayuda Señor, apresuraos a socorrerme Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Padre Pío Ardoroso devoto de la Virgen de Pompeya Intercede por mí ante ella Conseguidme la gracia que os pido Día Tercero Ay, el oír que tantos han sido colmados de favores Solo porque a ti acudieron con fe Me infunde nuevo aliento y valor para llamarte en mi socorro Tú prometiste a Santo Domingo Que el que deseara gracias las obtendría con tu rosario Y yo con el rosario en la mano te llamo Oh Madre Al cumplimiento de tus maternales promesas Aún más Tú misma, oh Madre Has obrado continuos prodigios Para excitar a tus hijos a que te levantaran un templo en Pompeya Tú, pues, quieres enjugar Nuestras lágrimas y aliviar nuestros afanes Y yo con el corazón en los labios Con fe viva Te llamo e invoco Madre mía Madre querida Madre bella Madre dulcísima Ayúdame Madre y reina del Santo Rosario No tardes más Entender hacia mí tu poderosa mano y salvarme Porque la tardanza, como ves Me llevaría a la ruina Pedimos la gracia que tanto necesitamos A Nuestra Señora de Pompeya Por la intercesión del Padre Pío Madre mía Alcánzanos esta gracia De tu Hijo Jesucristo Amén Dios te salve Reina y Madre Madre de misericordia Vida y dulzura Esperanza nuestra Dios te salve A ti clamamos los desterrados Hijos de Eva A ti suspiramos Gimiendo y llorando En este valle de lágrimas Hea pues Señora abogada nuestra Vuelve a nosotros Tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre O clemente O piadosa O dulce Siempre Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las promesas Y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén Hazme digno De alabarte Oh Virgen Sagrada Dame fortaleza Contra tus enemigos Ruega por nosotros Reina del Santísimo Rosario Para que seamos dignos De alcanzar Las promesas De nuestro Señor Jesucristo Oh Dios Cuyo Hijo Unigénito Con su vida Muerte Y resurrección Nos adquirió El premio De la salvación Eterna Concédenos Os suplicamos Que meditando Estos misterios En el Santísimo Rosario De la bienaventurada Virgen María Imitemos Las virtudes Que contienen Y alcancemos Los bienes Que prometen Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Así sea Oración a Nuestra Señora Del Padre Pío Santísima Virgen Inmaculada Y Madre Mía María A ti que eres La Madre de mi Señor La Reina del Mundo La Abogada La Esperanza El Refugio De los Pecadores Recurro hoy Yo que soy El más miserable De todos Te venero Oh Gran Reina Y te agradezco Por todas las gracias Que me has dado Hasta ahora Especialmente Haberme librado Del infierno Tantas veces Merecido por mí Yo te amo Señora Amabilísima Y por el amor Que te tengo Prometo Querer servirte Siempre Y hacer todo Lo que pueda Para que tú Seas amada Más por los demás Pongo en ti Después de Jesús Todas mis esperanzas Toda mi salud Acéptame Como tu siervo Y acógeme Bajo tu manto Tú Madre de misericordia Y ya que eres Tan poderosa Ante Dios Líbrame De todas Las tentaciones O obténme La fuerza De vencerlas Hasta la muerte A ti Te pido El verdadero Amor A Jesucristo De ti Espero Tener una buena Muerte Madre mía Por el amor Que tienes A Dios Te ruego Me ayudes Siempre Pero más en el último Momento De mi vida No me abandones Hasta no verme Salvo en el cielo Bendiciéndote Y cantando Tus misericordias Por toda la eternidad Amén Terminada esta novena Hagamos la comunión espiritual Y luego El Santo Rosario De esta manera Pediremos a Nuestra Señora de Pompeya La gracia que necesitamos Todo en unión al Padre Pío Quien intercede por nosotros En medio de esta novena Pongamos a este gran devoto Delante de Nuestra Señora Para que ella nos conceda La gracia Que tanto necesitamos O Santísima O Santísima O Santísima O Santísima La pulgra es, oh María, hermana, 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 hermana. Y los dejo con la bendición del Padre Pío. Que el Padre Pío les bendiga abundantemente.